Pues que sigan ladrando, que yo seguiré pendiente a los que están ladrando para callarles el hocico con la verdad. De esta forma Juan Dios Panteuja le responde a todas aquellas personas que decían que su dinero era falso, como te comenté en el video anterior, pues de esta forma Juan Dios Panteuja le responde y los pone en su lugar, algo bastante increíble y yo te lo comparto a continuación, aquí va. Pues aquí este güey, el Manuel, me está enseñando una captura de una tipa que, ah no, no es una tipa, es una página así como de haters, ok, que dice que pues los billetes son falsos porque se ve aquí un error, ¿no? Les voy a mostrar la impresión, aquí están los errores, pasa, no me haces este, ay cabrón, este también tiene un error, déjame, 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 déjame cobardo. Gan, y subo eso no por presumir, realmente a mí me gusta callar hocicos, ustedes me conocen, si yo quisiera presumir dinero desde cuando hubiera subido muchísimas cosas, esto no es nada, gracias a Dios, estamos bien bendecidos y pues que sigan ladrando, que yo seguiré pendiente a los que están ladrando para callarles el hocico con la verdad. Gracias. Gracias. Muchas carencias, muchas necesidades en mi casa y gracias a Dios logré salir de eso trabajando, nunca envidiando y pues hoy en día estoy lleno de bendiciones, gracias a Dios, gracias al trabajo y pues los demás que se mueran de coraje. Es lo único que les queda, o mejor motívense, hagan algo por sus vidas y pues nada, todo se puede, sigan soñando, chau. Esto también es falso, estos no son diamantes, son granos de arena, chéquenlo, granitos de arena. Y bueno, esa fue la forma en que Juan de Dios Pantoja literalmente le cerró la boca a todas las personas que lo estaban criticando y pues como siempre te digo, ¿no? ¿Qué puedes criticar de eso, no? Los números ahí están. Bueno, nada más falta que digan que esos billetes también son falsos, que la cadena es falsa, pero bueno, yo creo que eso ya sería ser bastante ridículo e incongruente, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido, pero bueno, ahí está. Y pues qué bonita forma de Juan de Dios Pantoja de, pues, demostrar las cosas. Bueno, ahí está. En fin, como viste, ese fue el mensaje que te traje de parte de Juan de Dios Pantoja y pues te vuelvo a decir una vez más, como casi siempre te lo digo, cuantos números ahí están, no se puede negar y pues, pues ahí está. En fin, espero que te haya gustado esta noticia super express que te traje el día de hoy, demostrándote cómo Juan de Dios Pantoja se defendió de todas estas críticas y pues bueno, recuerda que si te quieres enterar de las últimas noticias y novedades de todo el Team Hooky Love, lo vas a hacer aquí en este canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy Dios Perc y yo estoy aquí para informar.